La Universidad de Nariño tiene abiertas las inscripciones para el calendario de los ingresos primer semestre periodo A-2015, inscripciones, admisiones, matrículas y reingresos con reserva de cupo vigente a primer semestre, generación y compra de PIN vía internet. En la página www.udenar.edu.co, los pagos se realizarán en los bancos Occidente, Colpatria y Bancolombia. En el marco de los 110 años de la Universidad de Nariño, la Facultad de Ciencias Agrícolas invita a participar del II Seminario Internacional Desarrollo Sustentable, los días 28 y 29 de octubre del 2014. Valor de la inscripción profesionales 200.000, técnicos 100.000, estudiantes 80.000, mayores informes al teléfono 731-6079, extensión 572. Se informa a toda la comunidad universitaria que los días 29 y 30 de octubre del presente año se desarrollará el evento denominado Formación Humanística Tu Encuentro 2014, en el que se presentarán diferentes actividades en varios espacios de la institución y muestra de los trabajos realizados por los estudiantes de las cátedras que se están ofreciendo en el presente semestre. Zusto prometo un saludo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil $2 1 $2 15 pesos y 10 Sho